Donald Trump ha dado un giro inesperado. Sería reelecto usando esta estrategia. Hay una estrategia para intentar mantenerse en la Casa Blanca. Hay varias versiones, pero algunas muy cercanas de la Casa Blanca señalan que Donald Trump estuvo junto a varios asesores de inteligencia monitoreando de forma digital todos los votos y algunas irregularidades. Y estas se dejaron cometer a propósito para poder dar un giro inesperado. Lo había dicho Bainon. El tiempo está a favor de Donald Trump y el reloj de tiempo la tienen los demócratas. Si los casos de fraude son suficientes y no están suficientemente resueltos en un mes, Donald Trump sería reelecto. Los abogados de Donald Trump advirtieron que no van a conceder la presidencia mientras existan 600.000 votos en duda. Y el juego no se termina hasta que se termina. La Corte Suprema de Justicia es la columna vertebral de los Estados Unidos y es una institución muy fuerte y poderosa. Y van a esperar que ellos se pronuncien. ¿Pero por qué Putin no ha aceptado a Biden como ganador? ¿Sabe algo Putin? Incluso un aliado de Rusia, China, tampoco ha aceptado todavía el triunfo de Biden. Los abogados de Donald Trump advierten que no van a conceder la presidencia. Este equipo legal de Donald Trump lo componen 450 abogados y hoy han empezado a hacer todas las evidencias que tienen contundentes a recuperarlas, para enseñarlas y crear un caso. El peligro aquí es que dicen tener evidencia suficiente para descalificar una cantidad de votos y por eso la elección de Estados Unidos no se ha decidido y la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los medios, para ellos, los medios no ponen a los presidentes. Donald Trump parece que está dentro de un juego bien planificado. Esto es como una especie de plan B. Él sabía que iban a haber muchos votos demócratas. Pero entonces, el primero tiene que probar de que hay realmente algún tipo de irregularidad. Pero aparentemente, él va a ir apelando y apelando y apelando hasta que eso llegue a la Corte Suprema de Justicia. Va a ir ganando tiempo y tiempo y tiempo. ¿Y qué va a suceder? Mientras que no se dé una especie de aceptación de la derrota, eso queda en los tribunales. Ahora, el 16 de diciembre es cuando se salen los votos electorales. El 20 de enero es cuando tendría que salir Donald Trump. ¿Pero qué sucede si no sale? ¿O qué sucede si siguen en una permanente apelación? La Corte Suprema de Justicia podría decir que esto tiene que irse al Congreso y tiene que irse a la Cámara de Representantes. De hecho, hay leyes estipuladas para casos muy raros como este. De todas formas, se puede decir que las elecciones han sido muy cerradas. Han estado muy cerradas y al parecer Donald Trump algo tiene planificado. Entre esas cosas es sacar a todos los jefes de los estamentos de seguridad grandes para tenerlos de su lado, generar algún tipo de acción internacional que creemos que sería con Venezuela y de esa forma entonces obtener algún tipo de apoyo popular cuando se esté peleando esto en la Corte. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Se dará eso? Díganos, usted, ¿qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.